Bienvenidos a la Editorial Cervantino, el espacio donde conocerás más de cerca la vida y los valores que caracterizan a los Agustinos Cervantinos. Cordial saludo para todos, comunidad Agustino Cervantina. Se aproxima una fecha muy especial, la Semana Agustina, que celebramos nosotros aquí en nuestra institución, conmemorando a nuestro santo patrono, nuestro padre San Agustín. Es una semana muy importante, del 22 al 25 de agosto, porque en ella no solamente recordamos la figura de San Agustín, sino que recordamos también sus enseñanzas, aquellas que han motivado a nuestra orden, a nuestra comunidad desde hace tantos siglos, a evangelizar por medio de la educación, haciendo que tantos hombres y mujeres en el mundo se comprometan con el Evangelio y con la sociedad, como lo hizo San Agustín. Por eso vamos a tener diversas actividades, vamos a aprender con los niños y con ustedes, papás, sobre San Agustín, vamos a festejar esa fecha tan importante, y vamos a tener también actividades dinámicas y recreativas en estos días para nuestros estudiantes. Que sea entonces un mes y una semana muy especiales para todos nosotros, la comunidad Agustino Cervantina, del Liceo de Cervantes del Retiro.